Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que Arenales del Sol ha estrenado ese centro social que albergará la OMAC, la Policía o el Centro Médico, entre otros. Después de un año de obras, ese centro municipal, que se llamará Estrella de los Mares, se ubica en el Paseo de San Bartolomé de Tirajana y ya se puede empezar a utilizar por parte de los vecinos. Hoy ha estado en el programa de La Lorieta de Teleelche Radio la pregonera de las fiestas, Rosana Perán, que ha dicho que su objetivo es hacer un pregón que llegue al corazón y ha anulado su agenda profesional para vivir de forma intensa la semana de fiestas. La familia del detenido que murió la semana pasada en los calabozos se ha personado en la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Elche. El resultado de la autopsia no es concluyente y ahora la familia recauda fondos para pagar una segunda autopsia privada. Y el Elche cuenta con más de 12.000 abonados en poco más de dos semanas. Es uno de los clubes con más respaldo de la segunda división y en estos momentos el séptimo equipo en apoyo en la clasificación liderada por el recién extendido Deportivo de La Coruña con más de 20.000. Hoy es 25 de julio, San Jaume, Vicente Bordonado, ¿qué tiempo nos espera? Bueno, pues la verdad es que continúa el calor con nosotros. Hoy han bajado un poco las temperaturas con respecto a las jornadas de ayer máximas que en buena parte del territorio han rondado los 32-33 grados y mañana bajarán por lo menos uno o dos grados. Pero se lo contamos todo después del Telenid. Empezamos el repaso de la actualidad hablando de la empresaria ilicitana Rosana Perán que ha estado hoy en el programa de radio La Lorieta y ha adelantado que el pregón de las fiestas de este año tiene como objetivo realizarlo desde el corazón para llegar al corazón de los ilicitanos. Ha anulado su agenda profesional para vivir de forma intensa la semana de fiestas y nos ha contado que Elche es la mejor ciudad del mundo y que el principal ingrediente del éxito es la apuesta por el talento. La mujer que más sabe de calzado en Europa es la pregonera de las fiestas de este año, la ilicitana Rosana Perán, la primera mujer que se ha colocado al frente de la Confederación Europea del Calzado y vicepresidenta del Grupo Picolinos. En nuestro programa de radio La Lorieta ha señalado que con honor, orgullo y mucha felicidad ha aceptado el cargo de pregonera de las fiestas y espera con su discurso del 7 de agosto desde el balcón del ayuntamiento llegar al corazón de los ilicitanos. Bueno, yo el mensaje, os voy a decir algo, el mensaje lo vais a escuchar el 7 de agosto a las 22.15. Sí que os puedo decir que mi objetivo es un pregón que salga de mi corazón para llegar al corazón de todos los ilicitanos. Ese es mi objetivo y espero cumplirlo. Ha anulado su agenda durante la semana de fiestas para vivir de forma muy intensa todos los actos y espera con cierta ilusión la ofrenda de flores a la Virgen del 14 de agosto. En lo profesional ha señalado que la apuesta por el talento de las personas es el principal ingrediente del éxito empresarial y ha desvelado los inicios del Grupo Picolinos para poner en valor también lo que ha supuesto su madre para la empresa. Picolinos es verdad que la figura que se pueda conocer un poco más hacia el exterior, de la familia es mi padre, pero bueno, os voy a comunicar que en el 74, cuando mi padre empezó como empresario, mi madre estaba embarazada de mí de cuatro meses, mi padre era el que cortaba y era el comercial y mi madre era la paradora embarazada de mí. Y luego tenían otra persona que era el que montaba el zapato. Entonces, picolinos, las raíces de picolinos son de los dos, más este empleado. Y esto es algo que probablemente no lo hemos sabido comunicar, pero sí que me gustaría que lo supiera Elche. O sea, mi padre es una figura, no cabe duda, pero mi madre también lo es, también. Saben lo que es mimar el aparado y por ello con inteligencia artificial y gratificaciones para las aparadoras, ha logrado aumentar la producción. Las personas son las que aportan valor a las empresas y la filosofía japonesa la estudió para conseguir lo que su padre le encargó, que picolinos sea una empresa del siglo XXI. Esta mañana se ha inaugurado en Arnales del Sol el centro social que se va a llamar Estrella de los Mares. Un nombre que hace referencia a la Virgen del Carmen, que es la patrona de la pedanía. De hecho, la pasada semana se inauguró una imagen de la Virgen en la misma playa. Bueno, a partir de ahora, este nuevo centro social albergará las instalaciones de la OMAC, del centro médico y hasta de la policía local. En el paseo de San Bartolomé Tirajana está nuestra compañera Ángela Moya. Así es, Salva, este jueves ha inaugurado el centro social de Arnales del Sol con el descubrimiento de la placa que da nombre de Estrella de los Mares a la nueva infraestructura, haciendo referencia a la Virgen del Carmen, patrona de la pedanía. Un nuevo centro construido por un importe de 1,6 millones ha sido financiado al 50% con fondos municipales y aportaciones de la Diputación. Cerca de 1.000 metros cuadrados que acoge las instalaciones de la OMAC, la policía local, consultorios médicos y salas multiusos. La inauguración ha contado con público, entre ellos vecinos de la pedanía y otros bañistas que de camino a la playa se han visto sorprendidos por el acto. Este centro social, como bien saben, se iniciaron las horas en el anterior mandato, ahora se concluyen, se ha financiado con presupuesto municipal y con presupuesto de la Diputación de Alicante, a quien también agradecemos como ayuntamiento su colaboración, su implicación y su financiación. El 50% de esto que vemos lo ha sufragado la institución provincial, lo que demuestra, a pesar de que algunos dicen lo contrario, el sentido, el valor y la necesidad de tener una Diputación que invierte, cercana y que en concreto con la Ciudad de Elche esta legislatura está cumpliendo. Y ahora hablamos del or del chocolater, que próximamente tendrá esa ermita que ha exhibiciones de piezas artísticas en su interior. El Gobierno municipal ha acordado con la Fundación Mediterráneo el uso público de estos espacios. Y al año de acuerdos y cesiones, la Junta de Gobierno también ha dado luz verde a la cesión gratuita de una de las fincas del parking de Candalix para construir el futuro conservatorio. Según la portavoz Imamora, esta última cesión, pendiente para llevar a cabo el proyecto, se ha resuelto por completo hoy. También se ha ampliado el número de calles que contarán con toldos para crear sombras y en vez de cuatro serán seis las calles. Se incluye la calle Ancha y Mayor del Pla y se sumarán Corredor Hospital Solars y Obispo Tormo. Precisamente la Junta Local de Gobierno ha celebrado este jueves en el Centro Social de Arenales. Allí se ha anunciado que el Colegio de la Altec comenzará el próximo curso escolar con nuevos espacios. No por las obras de ampliación que se esperan que empiecen en el 25, sino porque se ha adherido una parcela al colegio que servirá como jardín para los alumnos. El colegio Rodolfo Tomás y Samper de la Altec contará con una parcela al sur adicional para crear un jardín adosado. Y es que la ampliación del centro educativo se está llevando a cabo en las actuales infraestructuras lo que se añadirá a esta parcela para su uso por parte de la comunidad educativa. La cesión de este espacio ha sido gratuita y desde este mismo jueves ya está a disposición del Ayuntamiento y del colegio por tiempo indeterminado. Según el alcalde, la parcela se vallará para integrarla al colegio y a partir del próximo curso escolar podrá ser utilizada. Se va a integrar en el cole, se va a compactar la tierra, no se va a sellar, que es lo que la comunidad educativa nos pidió, y se va a convertir en un jardín, en un jardín adosado al colegio público de la Altec. ¿Y saben ustedes cuánto nos ha costado económicamente esta iniciativa? Cero euros. Con voluntad, con decisión, con diálogo, con escucha, pues las cosas buenas se consiguen. Según la Edil de Educación, las obras de ampliación del centro educativo se esperan que empiecen el próximo año. Probamos hace poco el proyecto básico de ejecución, en octubre ya tienen que presentar el proyecto de ejecución y entonces iniciaremos la licitación para que la construcción de, bueno, pues de la ampliación del cole, pues sea una realidad el próximo, el inicio de las obras, pues el próximo año yo creo que 100% empezamos. El proyecto de ampliación se adjudicó por valor de más de 108.000 euros para crear seis nuevas aulas, aseos y espacios de gimnasia. Ayer les contábamos que el Ayuntamiento última los detalles para instaurar el servicio de autobús a las pedanías. Hoy el alcalde ha querido destacar el compromiso del Gobierno Municipal con las partidas rurales con actuaciones como esta. Según Pablo Ruz, es de justicia que los vecinos de las pedanías cuenten con los mismos autobuses que los de la ciudad y que amplíen sus frecuencias para mejorar y estar conectados. Pedanías que actualmente tienen cuatro viajes, pedanía elche como la olla, pasan a tener 12 al día, como mínimo, no es una merced del Gobierno. Es un acto de justicia. Y así en todas. Que la Marina no tenga actualmente servicio de autobús los domingos. O sea, un ilicitano de la Marina no tiene servicio de autobús los domingos para ir a la ciudad. Ni un ilicitano de la ciudad tiene servicio de autobús el domingo para ir a una playa ilicitana de la Marina. Pues que los domingos pasen de tener de cero a seis viajes no es una merced del Gobierno. Es un acto de justicia. Bueno, desde Compromís han techado de falsas estas declaraciones que acaban de escuchar del alcalde sobre el autobús a las pedanías y que ha repetido en la inauguración del centro municipal de Arenales frente a los asistentes. Después, en un comunicado, Esther Díez dice que la olla tenía desde 2023 servicio de autobús los domingos y la Marina tiene cerca del doble de frecuencias que las que ha mencionado Pablo Ruz. Y el Gobierno municipal ha dado un paso más aprobando el proyecto de carrera profesional para los cerca de 2.000 funcionarios del Ayuntamiento. Según el Edil de Recursos Humanos, este plan permitirá reorganizar el personal municipal y aplicar compensaciones por cumplimiento de objetivos por el fin de mejorar los servicios. El Ayuntamiento ha aprobado el plan de la carrera profesional de los trabajadores municipales incluida a la policía local. Esto se aplicará a un total de 1.700 funcionarios y según el Edil de Recursos Humanos, el plan aborda la recompensa económica por el cumplimiento de objetivos para así dar el mejor servicio. Juan de Dios Navarro ha rechazado que sea una paga extra y ha defendido que, como en la empresa privada, el funcionariado que quiera tener un incremento salarial tendrá que cumplir unos objetivos. También servirá para reorganizar al personal del Ayuntamiento. Ustedes se preguntarán si esto es una paga extra. No, esto no es una paga extra. Esto lo que es es la valorización y el cumplimiento de unos objetivos que tienen que tener todos los departamentos para el mejor funcionamiento de nuestro Ayuntamiento y sobre todo el mejor servicio que tenemos que dar para todos los ciudadanos que son nuestros jefes y son los que nos pagan el sueldo a los más de 1.700 funcionarios y a los que estamos aquí hoy dando cuenta. Y sobre todo lo que vamos a hacer con esto es una reestructuración de toda la organización que, como todos ustedes saben, del año 2000 es donde se encontraba la RPT y no ha habido ninguna reforma ni ha habido ninguna modificación. Según Juan de Dios Navarro, el proceso de la carrera profesional podría terminar a finales de 2026. En la Mesa General de Negociación le pedí personalmente a los sindicatos era la implicación porque para que esto pueda salir bien tiene que haber implicación de todo el mundo, de todo el personal. De hecho, ya está en funcionamiento esa mesa de objetivos y lo que ahora vamos a hacer es ir implementando mesas a lo largo de todos los departamentos y cuanta más implicación de todos los funcionarios, mucho mejor, porque hay que conocer en profundidad cuál es la situación que tiene el Ayuntamiento y en profundidad cuáles son las áreas para sacar el máximo rendimiento, que es en lo que consiste esto. Sobre la implantación de las 35 horas, según el Edil, es una medida ya implantada, pero que progresivamente se aplicará a puestos que actualmente hacen más horas en sus jornadas. La subida salarial del 2% aprobada por el Consejo de Ministros para los funcionarios y trabajadores públicos no se aplicará en el Che a los cargos políticos. Vox frena así esta subida de los sueldos para los concejales y asesores en el Ayuntamiento en aras a la austeridad y al gasto público. Consideran que el ahorro que se produce con esta medida será de unos 45.000 euros anuales que se pueden destinar a cubrir las necesidades sociales de Elche. Y con las fiestas a la vuelta de la esquina, el Gobierno municipal autorizador a la Asociación de Moros y Cristianos a contar con caballos en los desfiles de la entrada cristiana y la entrada mora. Según la portavoz de la Junta de Gobierno, es un trámite que ahora es obligatorio para regularizar la presencia de animales durante eventos festivos. La Asociación de Moros y Cristianos que puedan en sus diferentes desfiles que realizan ahora en honor a nuestra patrona, en las fiestas patronales, la utilización de animales en sus desfiles tanto del 8 como del 10. Anteriormente no se llevaban estos acuerdos a la Junta de Gobierno, no se autorizaban, pero sí que es cierto que se ha visto que es necesario poder autorizar por parte del Ayuntamiento para poder realizar el traslado de esos animales. En el caso de los burros y caballos, simplemente es necesario tener un pasaporte, pero en el caso de otro tipo de animales es necesario tener una guía del traslado de esos animales. Por tanto, el primer paso es que el Ayuntamiento autorice que se puedan utilizar y a continuación se traslada a toda la Consellería. Hoy ha estado en Elche el Cardenal Arturispo de Barcelona, Juan José Omeya, quien ha visitado esta tarde la Basílica de Santa María para conocer el escenario del Misteri de Elche. Ha venido a nuestra ciudad junto a una treintena de seminaristas y diáconos junto a sus formadores en un viaje de convivencia organizado por el Seminario de Barcelona. Durante su visita han podido escuchar parte del ensayo de los cantores y escolanos sobre el cadafal y han recibido las explicaciones del Mestre de Ceremonías, Joan Castaño, quien ha detallado en qué consiste la festa. En su visita han estado acompañados del Arcipreste de Santa María y del Presidente del Patronato, así como del Obispo de Solsona. Y han subido al Camerín de la Virgen antes de visitar el Museo de la Festa y ser recibidos por el Alcalde en el Ayuntamiento. Bueno, nos han explicat molt bé. Vosaltres que viviu aquí ho coneixeu molt millor. Nosaltres, jo la primera vegada que vinc i tinc que dir, sent un la emoció, perquè ho he seguit una mica, a vegades, per la televisió, o llegint la història d'aquest misteri del Che, però la veritat és una emoció de veure la gran devoció que teniu els d'Elche a aquest misteri de l'Assumpció de la Mare de Déu i sobretot recordar que Espanya, com deia el papa Joan Pau II, quan es va despedir d'Espanya en la visita aquella que va fer l'any 1982, a Santiago de Compostela, es va despedir, va dir, adiós, Espanya, Tierra de María. Jo crec que és veritat. Cada racó de la nostra geografia té una gran devoció a la Mare de Déu. Venim de la mar, no portem diners, anem a calmestre i no hi ha res que fer. Un anem a casa en un mal humor. De ore que venen, de ore que venen les festes de agor. Con el patrocinio de Piscinelia, Vegacibra, Bexa, Mudanzas Guerrero, Cliven Plus, Pirotecnia La Traca, Las Hipotecas de Marta, Calina Express Supermercados, Juguetos, Ríos Safari y Picolinos. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. ¡Guau! ¡Qué bien se te ve en tu nuevo colchón viscoelástico con tecnología termorreguladora! Así que el colchoncito antiguo hay, al contenedón. Que si tú no lo quieres, alguien más lo querrá. ¿No? Y ese mueblecito, decidisteis pintarlo por darle otro aire a la habitación, pero finalmente no combinaba bien. Vaya. Así que aquí encaja más en el camino. Por supuesto. ¡Mmm! Y estaba rica la costra del domingo, ¿a que sí? Os la comisteis bien a gustito en familia celebrando el cumple de Marta. Y aquí estamos, con los restos, lo que ya no queríais. ¡Qué majos! Sin duda, fuera de tu contenedor es el sitio más idóneo para dejar tu basurita, tu colchoncito o tu mueblecito, ¿no? Porque pensarás que total es poquita cosa. Pero no es poquita cosa, más bien es mucha. En los caminos de las pedanías de Elche se recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de sus contenedores. Consigamos entre todos una pedanía limpia. Cuidemos Elche juntos. La familia de Miguel Ángel, el detenido que murió la pasada semana en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional, se ha personado en la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Elche. El resultado de la autopsia practicada no es concluyente y ahora la familia está recaudando fondos para pagar una segunda autopsia privada. Quieren esclarecer lo que ocurrió porque aseguran que hay testigos que vieron cómo fue golpeado por los agentes que lo arrestaron. Los familiares de Miguel Ángel que falleció el pasado fin de semana en los calabozos de comisaría volverán a salir a la calle este viernes para recaudar fondos con los que pagar una segunda autopsia. La primera no es concluyente según el abogado de la familia al apuntar como causa de la muerte una insuficiencia cardiorespiratoria. De momento su ex mujer y sus hijas han logrado recoger unos 2.000 euros de los donativos de vecinos del barrio de los palmerales que se han volcado con este caso al denunciar que en comisaría hay agentes que golpean a los arrestados. Por eso este viernes han pedido que acudan a las 6 de la tarde al barrio de los palmerales a la concentración convocada. La familia además se ha personado en la investigación que el juzgado de instrucción número 4 ha abierto para esclarecer la muerte de este hombre tras su detención el pasado viernes en los palmerales. Sus familiares sostienen que hay testigos que vieron como los agentes que lo arrastraron le golpearon en plena calle. De momento su cuerpo continúa en el Instituto Anatómico Forense. Y un policía local de Elche de 47 años frustró una agresión sexual el pasado domingo de madrugada en San Juan. El agente que estaba fuera de servicio y que se dirigía a su lugar de trabajo observó a dos hombres sobre una mujer en el capo de un vehículo. Al acercarse e identificarse como policía los dos agresores salieron huyendo dejando a la víctima en estado de shock. El policía local de Elche ayudó con el personal de la discoteca cercana al lugar de los hechos y por la policía nacional y observaron lo ocurrido y consiguieron detener a los implicados mientras que la mujer fue trasladada a urgencias. Y en Santa Pola la policía local y la Guardia Civil han detenido a dos hombres con varios antecedentes por cometer hasta cuatro robos consecutivos en menos de un día y algunos con violencia. El primero lo cometieron a mediodía del pasado 5 de julio al robar al descuido de una tienda de un centro móvil valorado en 1.500 euros. Por la noche asaltaron una pareja de jóvenes que estaba en la playa y se llevaron el bolso y el móvil y ya de madrugada entraron a una vivienda cercana a esa playa para robar una cadena de oro y otros 50 euros. A las 4 de la madrugada asaltaron a una joven de 18 años dándole un puñetazo para quitarle el bolso. Bueno, pues la policía local y la Guardia Civil han conseguido atraparles dos delincuentes habituales vecinos de Santa Puebla de 36 y 46 años y ambos han ingresado en prisión. AN Dental patrocina el deporte AN Dental la clínica dental más grande de Elche con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental avenida de Novelda 64 Elche El Elche Club de Fútbol se postula como uno de los equipos con más abonados de segunda división. La afición frangiverde roza las 12.000 renovaciones tras poco más de dos semanas de campaña. La entidad ilicitana apostó por unos precios accesibles con una ligera subida para los adultos y dando mayor protagonismo a los aficionados más jóvenes. En ese sentido tan solo alrededor de 7.500 abonados del curso pasado no han renovado todavía su compromiso con la entidad quizás las últimas dos decepcionantes temporadas con un centenario para el olvido y un sueño que se quedó en eso un sueño han sido uno de los alicientes para que muchos hayan decidido no renovar hasta la fecha. La falta de fichajes está siendo otro reclamo de muchos aficionados para decidir si abonarse o no. Pese a ello casi 12.000 fieles están demostrando que el escudo y el amor por los colores está por encima de cualquier dura dirigente o cualquier situación situándose el Elche ahora mismo en la séptima posición en el ranking con más abonados de toda la segunda división. A ello hay que añadir que el club fue uno de los últimos de toda la categoría en lanzar su campaña de abonos la cual tuvo una gran y buena repercusión. El Deportivo de la Coruña con más de 20.000 se sitúa en primera posición seguido del Real Oviedo Real Zaragoza y el Málaga equipos y aficiones que demuestran la grandeza que habrá esta temporada en la categoría de plata del fútbol español. Otros históricos de la categoría como Sporting de Gijón Albacete Racing de Santander o Granada están de momento por debajo de los guarismos de la entidad frangiverde. Por cierto un Elche Club de Fútbol que tras la marcha de César Quesada de manera abrupta a final de la temporada pasada ha fichado a Paco Martínez Martínez es el nuevo responsable de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol que viene junto a otro doctor Francisco Javier Sánchez Martínez. Paco Martínez es especialista en traumatología y ortopedia en el Hospital Virgen de la Risaca donde es jefe de sección también profesor de la Universidad de Murcia y cuenta con una amplia experiencia en el mundo del deporte en el Real Murcia estuvo 14 temporadas también lleva 15 colaborando con el Pozo Murcia de Fútbol Sala. Muchas caras nuevas en todos los departamentos excepto en el que más interesa en la primera plantilla donde al menos hasta la fecha solo se ha conseguido reforzar la plantilla con un fichaje. Los frangiverdes que siguen con dobles sesiones de entrenamiento tienen ya su mirada puesta en el tercer partido de pretemporada que será sin duda el test más exigente contra el equipo inglés del Nottingham Forest partido que se va a disputar mañana viernes a las 8 de la tarde en las instalaciones del Pinatar Arena. El ilicitano ha conocido esta semana el camino que deberá recorrer el próximo curso en segunda federación. El filial frangiverde recorrerá muchos kilómetros al quedar encuadrado en el grupo tercero junto a equipos valencianos, baleares y catalanes. Algunos de los rivales serán el Valencia-Mestalla, Lleida-Sabadel y el Europa. Viendo el grupo creo que es uno de los más complejos de toda la categoría. En cuanto a los viajes sabemos que son viajes más largos que vamos a tener que prepararnos más todavía. Tratar de disfrutarlo y como digo antes aprender y tratar de hacer que el equipo sea lo más competitivo posible. Los de Ángel Donato y Nino darán el pistoletazo de salida visitando al Terrassa el fin de semana del 1 de septiembre. El primer duelo en casa será una semana después ante el Badalona Futur en el campo Diego Quiles. La competición concluirá a domicilio en Santa Eulalia ante la Peña Deportiva de Ibiza en el primer fin de semana de mayo. El calendario será simétrico por lo que el orden de los rivales será el mismo en la primera y segunda vuelta. Sí, es una temporada muy ilusionante con muchas ganas de disfrutarla de seguir aprendiendo y bueno ojalá salga tan bien como la del año pasado. El ilicitano comenzó la pretemporada la semana pasada y sigue confeccionando su proyecto de cara al nuevo curso donde el objetivo pasa por seguir compitiendo y formando jugadores que llamen a la puerta del primer equipo. Hasta aquí el informativo pero no las noticias. Continúen en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Ha llegado para quedarse Ford Bronco el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura con un diseño emblemático y conectividad de última generación Ford Bronco el todoterreno americano por excelencia Descúbrelo en Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche carretera de Crevillente